La autoestima y motivación. El concepto e importancia de la autoestima, un tema crucial, vital y por supuesto imperativo para nuestro proceso. En esta Masterclass, nuestro objetivo será conocer el concepto e importancia de la autoestima, describirlo, pero para que al final podamos tener claramente desarrollada la competencia de identificar el concepto y la importancia de la autoestima. Partamos entonces del concepto. La autoestima es el valor y aprecio y confianza en uno mismo. Qué interesante. Es un concepto psicológico fundamental que influye en nuestra percepción de nosotros mismos y cómo esto nos ayuda a relacionarnos con el mundo. Un concepto muy claro que usted puede determinar valor, aprecio y confianza en uno mismo. Pero vamos más allá. Veamos la importancia. Y para ello necesitamos explorar tres elementos vitales, necesarios y por supuesto que nos permitan generar esa aproximación. Tres aspectos fundamentales de la autoestima. El primero es el valor personal. La autoestima implica tener un sentido sólido de nuestro propio valor y reconocer nuestras cualidades y logros. Cuando tenemos una autoestima saludable, nos aceptamos y valoramos como personas únicas y dignas de amor y respeto, independientemente de nuestras imperfecciones y errores. Y ojo con esto, colegas. El valor personal es un elemento clave en el autoestima, ya que permite establecer límites saludables. El segundo elemento es la autoaceptación. La autoaceptación es otro componente esencial de la autoestima. Implica reconocer y aceptar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Esto significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos y entender que todos tenemos estas áreas de mejora. La autoaceptación implica ser compasivo con nosotros mismos y cultivar una actitud de autocompasión en lugar de autocrítica destructiva, lo cual es muy común en estos tiempos. Y el tercer elemento no menos importante es la confianza en uno mismo, es decir, la confianza en uno mismo es un elemento clave en el autoestima. Implica creer en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en poder enfrentar desafíos, en alcanzar metas. La confianza en uno mismo nos permite tomar decisiones con seguridad y expresar indudablemente nuestras opiniones y necesidades de una manera asertiva y enfrentar el fracaso y los obstáculos en una forma directa, pero con resiliencia. Qué gusto el poder estar en esta Masterclass con ustedes.